Buenas tardes, mi público querido de YouTube y todas las redes sociales, vamos a estar dando gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar frente a esta cámara, llevando el mejor contenido de esta plataforma y pidiéndole que sea el Dios Todopoderoso que lleve y tome el control de todo, hoy, mañana y siempre. Vamos a estar dando gracias a Dios siempre por todo, recuerda suscribirse a este canal de YouTube como Melvin el Patriarca y en Instagram arroba Melvin el Patriarca como cae el kilómetro al final, en Facebook y en TikTok Melvin el Patriarca, sin más preámbulos vamos a entrar en detalle de inmediato, pero de manera diferente. Ten valor, si tú vas a copiar, copia, pero copia bien. Un saludo muy especial para mi amigo personal, Antigua, Antigua, Antigua es uno de los que siempre vive encima de mí asesorándome, etc. Antigua, Antigua trabaja, siempre habla de José Lalu, de José Lalu, siempre habla de Manolo Zuna, etc., etc., una persona muy humilde, muy audaz, la cual da toda la vaina. Antigua, Antigua, bendiciones, saludos. En este día, Melvin entrevista al Patriarca nuevamente. Melvin entrevista al Patriarca nuevamente, nueva vez. Vámonos con Dios. Señor Patriarca, ¿qué es lo que le pasa a Eduard Gómez con usted? Quiero saber, por favor, ¿usted cree que puede contestar esa pregunta? Pero claro, mi hijo, toda la pregunta del lugar, yo tengo la capacidad para contestarla. Lo que pasa es que Eduard Gómez es un traicionero desde las entrañas de su querida madre y la verdad pica y la verdad duele. Entonces, por tal razón, él se siente un poco incómodo, pero él tiene que revisarse o tiene que tratar de ir a un psicólogo por motivos de que él se canta y se llora. Señor Patriarca, ¿a qué usted se refiere cuando usted dice que Eduard Gómez se canta y se llora? Yo vi esa entrevista de Eduard Gómez en el canal de Guille TV. Está muy picante y caliente en contra suya, Patriarca. Otra cosa que yo pude resaltar, Patriarca. Guille TV como que lleva algo personal en contra suya. ¿Usted lo cree? No, señor. Yo veo a Guille TV como una persona que está entrevistando. Está haciendo su trabajo, la cual yo lo veo muy bien. Pero lo de Eduard Gómez sí lo noto un poquitito personal, ya que Eduard Gómez está diciendo algunas cosas que él sabe, delante de la presencia de Dios, que son mentiras. Entonces, eso me tiene un poco indignado porque habla en algunas formas desafiantes y amenazantes. Señor Patriarca, cuando usted dice que Eduard Gómez habla de alguna forma desafiante y amenazante, ¿a qué usted se refiere? Bueno, yo me refiero que Eduard Gómez es un doble moral, pero las mujeres son así. Yo lo voy a ver como una mujercita de patio. Porque anoche vi una entrevista en Colmado RD donde él se la da a Melvin el Patriarca y dice Melvin el Patriarca es el libertador de los capitaleños en la cárcel pública a kilómetro 15 de Asia. Si no hubiese sido por Melvin, todavía todo el mundo había traboviado porque ahí había un hombre, tenía 36 de brazos, que le decían Billy, el guardia, que se tenía a todo el mundo averoneado. Y Melvin fue que dio el maquitazo y nosotros le caímos atrás. Ahora, después al final dice otra cosa. ¿Qué es lo que Eduard Gómez dice al final, señor Patriarca? Al final él dice otra cosa y usted se ríe. ¿Cómo que tiene una picardía, señor Patriarca, usted por dentro? Picardía, no, yo no tengo picardía con nadie. No tengo picardía con nadie, ¿entiende? Bueno, señor Patriarca, en este caso usted se lo tiene picardía con nadie, pero su semblante dice otra cosa, la cual yo voy a dejar que usted fluya. Este escenario Patriarca es suyo, fluya. Pero antes que usted fluya, queremos hacerle una pequeña pregunta, Patriarca. La pregunta es. Bueno, Patriarca, Eduard Gómez lo está desafiando a usted. Incluso le dice que si quiere más le manda el location. ¿Qué usted le dice a Eduard Gómez en relación a eso? Bueno, señor productor Melvin, yo tengo para decirle al señor Eduard Gómez que deje de estar hablando tanta baba que el hombre no habla tanto y el hombre lo que va a hacer lo hace. Él pide un cara a cara con Guille TV en la plataforma de Guille, la cual ese cara a cara no se le va a dar. Incluso Guille le dice no, pero no es que vamos a pelear. ¿Cómo que no, Guille? Él y yo nos juntamos y ahí se va a hacer esto. ¿Cómo que no vamos a pelear? Tú no ves cómo de algo me hablas, como que le dé algo. Entonces a mí lo que me enoja es que ahora ellos le están poniendo su apellido. Los apellidos de ellos se los quieren poner a los tígeres, a los que tienen la rabia y los que teníamos la rabia y los que teníamos el rango. Eduard Gómez, él coge galletas, era él, que los reyes latinos lo tenían a él abobiado ayer en la cárcel nueva en lo C1, que había que defenderlo. Lo tenían ahí veroneado a él, sus galletones y su, ¿cómo le dicen cuando están esos golpes por atrás? Su aventones. Tenían que cruzarse. Chancéalo, chancéalo, por favor. Lo he dicho en varias ocasiones. Entonces, Eduard Gómez, yo quiero que me diga ahora, oye, yo no tengo dinero, pero mil pesos, yo sé que no me hacen falta. Yo te voy a pagar a mil pesos, Eduard Gómez, a mil pesos, yo te voy a pagar a ti. Para que tú vengas, vayas a esa plataforma otra vez y lleves con pruebas, con pruebas, con tintas y papeles, una sola persona que me haya dado una pecos a mí. Y mira, a cualquiera la galletean. Lo que cualquiera no se queda así. Tú si te quedaste así, de todas las galletas te dieron. Si tú me traes, con pruebas, una sola persona, a mil te pago lo que me digan galletas a mí, que tú dices. Y a mil te pago también. A mil te pago también. La gente, tú dices, yo tú me dediqué con hombres. Yo no soy bugarrón, mucho menos maricón. Ese apellido te sirve y te cabe a ti, Eduard Gómez. Oíste. Oye, tú me dijiste que tú me mandes a location. No te preocupes, tú no tienes que mandarme a location. ¿Tú crees que yo te dije otro día que te esté tranquilo en tu casa es porque yo estoy de que escondido en mi casa y no salgo? Yo no ando escondido. Yo salgo a la calle diario a toda hora. Yo te di ese meta mensaje, ese meta consejo, porque a mí no me interesa que nadie caiga preso, sea amigo o enemigo, o que a nadie le quiten la vida. Y yo buscando la forma de que tú no caigas preso otra vez o que te vayan a quitar la vida, tú te vas a hacer estar tranquilo en tu casa, no es que tú estés trancajo. Porque pensarte como que te aconsejé que yo tengo miedo. Oye, yo no tengo miedo ni a ti ni a nadie. Oíste, como tú me dijiste que te mandes a location o del gober, yo te voy a mandar a location. ¿Tú sabes lo que tú haces? Cuando tú me ves a la calle por ahí, tú me marchas para que te comas este maíz. Tú ves la barba, me la quito ahorita. Pensaba que yo era maíz por eso. Tú me marchas a la calle para que te comas este maíz. Yo siempre digo que esto es redes, pero yo también digo que los guantes míos están enganchados. Y también digo que el que se toma conmigo por ahí viene con frecura. Yo lo desgrano en producción. No ando amenazando a nadie. Estoy contestándote lo que tú dijiste, que te mandes a location que te me lleve a barrio. Oíste, tú dices, tú eres tan habladorazo, brother, que tú dices que cuando mataron al difunto Manolito, que era sangre, tú estabas huyendo, que tú estabas corriendo, tú estabas prófugo. Y ahí mismo, sin pensarlo, sin analizarlo, dice, yo me eché ese entierro de Manolito al hombro. Fui yo que hice todo. Yo estuve ahí en ese velorio. Acuérdate que un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio a la vez. Edor Gómez. Eso lo dice la física. Oíste, esto es como tú estabas prófugo y también estabas en el velorio. Explícame eso. Edor Gómez, oye, oye, palomo, que es lo que tú eres. Lacra. Tú eres una lacra. La lacra más grande del mundo eres tú, oíste. Te estoy hablando así, para cuando tú me vas a la calle, como tú dijiste que tú no andas contigo, que después dicen que los chivatean y los chivatos son ellos mismos que se chivatean. Como tú dices que tú no andas contigo, que tú te sientas frente al destacamento y te fumaste con un cuchillo enganchado o con una pistola, como tú lo dijiste, está ahí en la grabación. Cuando tú me veas por ahí, tú me frenas y ya, si es que ya compraste valor, no sé si es que venden valor. Otra cosa, para igual yo, sí, yo fui guardia a mucha honra, yo fui policía a mucha honra, yo no me hice tigre adentro de la cárcel, como tú dices, porque cuando yo caí preso, yo tenía tres años ya que me hubiesen cancelado la policía, batallando en la calle, guerreando, haciendo de todo lo que hacía. No lo digo con orgullo, porque yo sé que todo eso es malo y yo no tengo en cambio, yo cambié. Yo lo único que no hago es que no me dejo quitar la vida de nadie que quiera atentar contra la mía. No cojo esos ganchos de que que mándame lo que son, no cojo esos ganchos de que de cara a cara, llevo un cara a cara contigo y hasta Guille te ve y lleva. Ustedes no me conocen a mí ninguno, pero usted está queriendo jugar de mente conmigo, de que tú y Guille, tú y Guille, de que, de que combinándose detrás de cámara y después viene indicación y tú crees, y tú crees, pero yo esa me la sé, yo no culpo a Guille, me refiero que hasta Guille lleva porque algo se le tiene que pegar si está en el bobo, o no porque lleve una persona con Guille, porque Guille goza de mis respetos como entrevistador que él es. No estoy hablando mal de ti, Guille, sino que tú estás en el chancocho, se te va a pegar algo también o te va a quedar sin Guille, sin que se te pegue nada. Entonces, brother, como usted dice que usted prende un bate con un cuchillo enganchado o con una pitola, el día que se detienen las ropas que está Guille, hasta el mismo Guille dice, se te van a tirar a la noche y tú dice, ¿quién es que se tiren? Él te está hablando de la policía perigüayo que tú ni siquiera escuchas y el que no escucha no aprende porque cree que lo sabe todo. Entonces, tú te estás chivateado tú mismo, loquito viejo. Tú no eres de nada, no quieras venir con esas falacias y que te pusiste una capucha. Oíste, 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 ¿sabes por qué yo hablo de ti? Porque tú pediste colcha en el 15 de Asua que Guille te lo recordó y ahora quiere decir que tú peleaste que nosotros los capitaleños. Yo no tenía ninguno capitaleño y yo tenía el 15 de Asua. Los capitaleños que yo abobié fueron los capitaleños que me abobillaron a mí porque el 15 de Asua es así. Después, los que tuvieron en mi gobierno esos gozados de todo el privilegio y yo nada más no tenía capitaleños, yo tenía de todas partes del país porque ese gobierno ni siquiera capitaleño era. Ese era un gobierno que había de todas las naciones y de todos los pueblos. Con el tiempo, según iban cometiendo falta deshonrosa, se iban destituyendo algunos y otros sin falta, así depurando unos. A veces quizás por la falta de experiencia mía, le pido disculpas a algunos, pero no se agredió de lo que se, de lo que perdieron la fuerza, nunca se jodió con, nunca se jodió con ellos, lo que le perdieron la fuerza sin hacer nada así, nunca se jodió con ellos, se dio banda que vieron su vida dentro de lo loco, no di que, di que hay que estar puesto por fulano, di que, di que bobo, no, mentira, por eso yo siempre hablo con propiedades, tú dices que el 15 de Asua el gobierno mío se cayó porque ahí yo violaba la visita, mi hermano, yo le pago a ese que violó la visita a la cárcel, a los cueros, tú dices yo violaba, a los cueros hay que violarlo, cuando el cuero va a la cárcel y tú con 100 pesos te vacía y con 50 te ñangala, 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 fangala, fangala, con 100 anchos y con 50 mamerri, eh, entonces, hablaste por suposiciones, dijiste que yo era más y peor en la cárcel y que yo a los cueros la se llama locoro, en una sola cárcel yo fui jefe de un cabaret de la chica cariñosa de los cueros de prostituta y fue en la cárcel de Monteplata, tú no estuviste ahí en Monteplata y ahí nosotros éramos protectores de todas esas féminas que las tratábamos con mucho respeto porque nosotros sobrevivíamos de ellas, ellas ya dejábamos de comer chau, comíamos, comíamos, no comíamos tanto chau pero ahí ya eliminamos el chau porque esas mujeres de ese cabaret de Baterrío nos llevaban fritura, nos llevaban comida todos los días porque era mucha, un día un grupo, otro de otro grupo y Batealga, tiene visita, ¿quién te busca? Te busca los cueros y adelante y yo salía, recibía cuatro fundas llenas de fritura, Bosse, 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 ¿sabes cómo le llaman al ecuadrón? El ecuadrón fuego, ahí estaba Pupi, Carlitos, Buche, Jurón, el avaliado, el viejo Johnson que era el Inca de los Kings, estaba el difunto de El Mono, Tony Pitola, estaba el Charatán, estaba Abacar de San Pedrano y un sin número de tiguerones habían ahí. J.R. también estaba de allá del mercado, Leito Uzi estaba allá también, Miquín Guava estaba allá que era aquí también, el difunto Virilio y Tres Jiménez estaba allá Virilito, estaba el difunto Recortico, estaba Nani, estaba Peña, el Sabanero, estaba el Guardia, uno que que 42, estaba el Fuerte, que es 42, sangre, no sé, estaba Johnny, el sangre, te estoy hablando de ese número de tigueres que tú no estabas ahí y yo manillaba esos cueros con el cuadrón que teníamos, estaba Patricio, Patricio, ¿saben cuál es? El hermoso azul, el capo, estaba Patricio, estaba Niño 12, estaba Rafaelito, José Lito, estaba el colombiano, Jorgito, estaba John el americano, estaba el Jay el americano, estaba de León, si te sigo mentando te menciono la cárcel entera, ese, de esa gente la mayoría eran mías, los otros eran contrarios y en Monteplata nosotros teníamos ese control de esos cueros que la protegíamos y ella le acumulábamos el dinero y al final a cada una mire ese dinero suyo, ese dinero suyo, ese dinero suyo y ella nos regalaban algo del dinero de ella porque ella era la que la buscaban nosotros realmente hacíamos eligencia de que no le echaran cubo a ella en esa cárcel de que no después que estuvieran con ella y que le quiten los cuartos o que quieran estar más tiempo de lo normal con ellas éramos protetores oye lo tuvo Haciendo el Gómez yo soy nieta yo nunca he tenido problemas con los nietas que tú dices que los nietas me mocharon a mí oye los nietas fuimos creados por nuestro máximo líder Carlos Torres de Arte Carlos de la Sombra que en paz de cáncer oíste fuimos creados para contrarrestar los abusos vengan de donde vengan y de quien vengan oíste por eso nosotros tenemos unos códigos un concepto los violadores no entran no conviven a la asociación nieta ni los chivatos oíste los violadores no conviven ni los chivatos tampoco oíste así que no diga cosas que no son que con eso tú a mí no me va a levantar no me va a levantar ningún caso que los nietas me mocharon tú dices a donde está la mocha me dijeron los nietas y por qué como tú traicionaste tú tu nación quizás no se está notificado porque ya el fin no existe tú andas por ahí hablando pero tranquilo no te preocupes que los años están haciendo su movimiento para ellos para ellos dejarte el mensaje porque acuérdate yo soy nieta yo soy nieta universal yo tengo amigos de todas las naciones igual que enemigos yo tengo amigos en los nietas en los kings en los sangres en los frituros en los batulocos en la industria en los mordes mercados en los mordorados en los mordes llaves en los decora en los murciélagos en los panteras tengo amigos y enemigos en todita pero los pocos amigos que tengo en las naciones contrarias son amigos de verdad reales amigos que yo les he salvado el pellejo a ellos y siendo contrario y amigos que me han salvado el pellejo a mí y siendo contrario de las naciones de ellos por eso hoy en día somos amigos ¿entiendes? Chocolo 27 y yo somos pana full 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 de lo que tú no sabes no hable oíste a una cosa maricón eres tú yo soy un hombre a quien le quiera oíste tú no oye como decías a mí a la cárcel rubirosa es porque yo era el que más mujeres tenía en la cárcel yo era un chamaquito yo era flaquito este cuerpo yo tengo ahora el cuerpo ya de la vejez de adulto yo era un niño de 24 25 27 28 30 años 29 30 años yo era flaquito yo me metía todo lo que me metía y yo he dicho en muchas ocasiones que yo estaba en vicio en la cárcel pero no en vicio como estabas tú yo nunca no he dicho con esto tú has pipiado pero tampoco te he visto yo no digo lo que no es yo estaba en vicio en la cárcel ¿sabes cómo es vicio? vicio que ando entrenado y con con mi macheto mi cuchillo enganchado y bonito y recortadito feitadito aunque está peleando conmigo con la pila me recortaba y yo le pagaba después con la pila no le gustaba hacer recortar y más a mí que yo a veces lo ponía con el lucho para pagar yo no me quillaba yo me recortaba día noche recortame día noche yo me recortaba a veces le daba para recortarme a las 7 de la mañana es mi hermano como quiera eso digo me recortaba a las 10 de la noche eso es su problema tú me recortaba a lo que yo te quiera pero me recorta no me dejaba así entonces tú ahora has venido a que tú te vas a querer enganchar la hora te preguntan y yo te ve entonces don Gómez es verdad lo que dice la pámpara que él vio a Juan la pila el 15 de la zona y tú dices sí lo que la pampa dice es verdad o sea que tú tú defiendes a Juan la pila al principio y después dice que es verdad que tú confirmas que lo que la pampa le dice es verdad que él vio a Juan la pila y tú dices que tú y tú dices que tú me encontras bien cuero con chamaquito tú sabes por qué yo no doy cara a cara porque yo no tengo valor para yo resistir toda esa mentira tuya en ese cara a cara y yo no estoy y yo no estoy en calle si yo estuviera en calle si yo estuviera en calle yo te voy a mandar lo que hizo a ti en lo que hizo yo te voy a mandar a ti vea si yo yo te voy a frenar allá mismo y tú y tú como tú crees que nadie te puede llegar porque tú eres amigo de Pablo Cobal y familia de del difunto Dario Gómez que esa fue la gente que acusaban a los collar esa gente que lo mataron tú crees que tú estás blindado que nadie te puede llegar Eduardo Gómez yo no hago un cara a cara contigo no por miedo ni con nadie lo que pasa es que yo no estoy activo manito entonces si tú te activo tú te activo tú me puedes me puedes poner a mí a roncar o me puedes poner a desacatarme otra vez porque yo no soy marigüayo si yo un cara a cara contigo veo la valleta más al pará y tú tienes una valleta enganchada yo puedo ir a traerte la quita y te doy con ella esto es para evitar esos problemas yo estoy yo estoy una galleta sin mirar el huevo sin mirar por ahí que tú ruedas y te digo pásala y tú la pasas cagado de miedo así porque eso es lo que yo conozco de ti que tú eres un cobarde ahora cuando tú me vas por ahí por la calle tú me matas tú me tiras y ya y tú sales de mí oíte que si me mataste tú ganaste si no lograste el objetivo sabes que que la persecución va a ser doble triple sencilla oíte porque yo no cojo esa de nadie de nadie yo no cojo esa esto es siempre hasta donde llegue el otro conmigo bajadito oye tú sabes que yo cuando ingresé a la institución de la policía nacional ya yo era delincuente yo lo digo en contenido no era un delincuente a nivel pero era delincuente cuando yo caí preso yo tenía casi tres años como dicen cancelado la policía y yo seguía delinquiendo entonces te voy a decir te voy a decir esto don Gómez porque hay cosas que el hombre debe de tratar de antes de decirla tiene que tratar de analizarla a ti no te da vergüenza decir por ahí por las redes sociales que yo no era tigre en la calle y que caímos presos y que yo fui tu jefe en la cárcel entonces eso significa que yo siendo que yo siendo pariguayo como tú dices y tú siendo tigre yo te puse régimen a ti en la cárcel siendo yo policía en la calle y siendo y sin ser tigre brother oiga yo cuando yo hablo que yo era tigre yo no lo digo con orgullo es para que tú veas que no es como tú dices brother que yo no tengo trayectoria en la calle yo tenía mi trayectoria en la calle pero a mí no me interesa hablar de trayectoria de forma de que positiva brother ni de cárcel yo hablo de la calle porque esto es contenido brother yo estaba renuente a mí no me gustaba ni que me pregunten ni siquiera oíste bombolón ese aquí que tú tienes esa película guille tv donde te conoces que yo al lado tuyo y tú me haces ese pique y te doy que rueda seguro que sí tú lo sabes y no porque tú no eres un hombre sino porque tú no eres nada buen fresco falta de respeto esto es muchachito verdad entonces ahora tú quieres verme eduardo gómez ahora yo no sé ahora eduardo gómez quiere verme y quiere que yo mande lo que hice para él verme a mí cuando tú durabas un pilaño juntos y tú todo el tiempo me viste y lo que te me reyera las risitas del cobarde cuando tú no te espantaste cuando estábamos juntos cuando yo estaba prendido ahora quiere verme porque sabe y no te activo ¿eh? ¿quieres verme ahora? nosotros estuvimos juntos en la victoria estuvimos juntos en el quincelazo nada más y tú me viste en esa local y a mí prendían las dos porque tú mismo tú mismo lo dijiste anoche en una entrevista de colmado RD Melvin ese era un terremoto ese tipo yo hice las dos ese tipo comandante y antes que el gallo cante tres veces y ya dice que yo soy pájaro pero para qué demonio tú me quieres ver ahora mi hermano si tú y yo hicimos time hicimos tiempo y te llegas en la cárcel y tú lo que te me reía era así con las risitas del cobarde en lugares que hay que reírse obligado te mochan tú te reías con nosotros en Taki y ahora quiere verme ahora ahora la paloma le tiran al escopeta entonces espere tú me das mi pronto yo en la calle cuando tú me veas tú me vas a decir ¿qué es lo que es patriarca? ¿qué es lo que tú dices? que tú vas a decir lo que yo digo entonces y no de juego y te hablando no de juego oíste yo no hago cara a cara con usted vuelvo y repito brother no de miedo es que usted es nativo y yo no y yo respeto al que está activo y al que no está activo usted asalta lo quiero así usted usted roba lo quiero así usted vende lo quiero así usted serio lo quiero así no me meto ni opino en lo de nadie pero como usted está activo usted quiere estar con Dios y con el diablo y dice la palabra de Dios que usted o evangélico o impío usted no puede ser evangélico e impío a la vez usted no puede estar dentro de la fe a la vez porque Dios a lo tibio lo vomitará de su boca usted tiene que estar frío o caliente y usted o está en redes o está en robo en cuál lado que tú estás Tor Gómez en redes o en robo contesta esta contéstala o está en redes o está en robo en guarda está en el departamento de Dixirin que anteriormente es el más robo o está en el departamento tecnológico de la policía oye mijo tú me quieres ver ahora ahora cualquiera quiere verme ahora cualquiera quiere ver el patriarca el patriarca dice está tranquilo yo nunca he sido gay igual que tú oíste mijo yo te pago mil pesos yo te pago a mil pesos los pájaros tú traes aquí pero comprueba de que yo estuve con ellos o los maridos míos que tú dices que yo di que era di que pájaro di que era de la banda yo te pago mil pesos tú me traes aquí pero comprueba o te pago la gente que tú dices que me dien galletas a mí y el busito y yo el busito y yo nunca nos llegamos a echar pelea el busito es no es de sangre o cuantío pantera yo sé que es el color de ustedes de esa rama el busito y yo hablamos hacíamos coro juntos y toda la vaina nunca llegó el momento que llegara la guerra si llegaba la guerra si íbamos a estar de frente pero nunca llegó la guerra entonces nunca llegamos a puntear pero miedo a todo el que conoce a Melville el patearca sabe que no había cuando el patearca estaba prendido brother oíste entonces a los cueros se violan el gobierno de Melville el patearca se cayó el 15 porque duró el tiempo reglamentario y el tiempo de Dios perfecto no es como tú dices que tú duraste un mes que en el 15 que el gobierno mío duró un mes en el gobierno igual y en el gobierno mío ni siquiera valor tú tienes para decir que el gobierno mío duró casi cuatro meses tres meses y cuatro días ni siquiera valor que pediste corta cuando se armó la guerra que hubo que sacarte por los pies de abajo de una cama con pilas cortas a latir para afuera para hacer una pelea ahora si tú dices que después que me sacó prisiones la rabia era el jefe te hice decir lo malo porque al principio tú decías que la rabia era el jefe y que él fue que sacó el guardia y yo te reflejé la memoria por eso porque vino la vaina entre tú y yo porque tú empezaste en las redes con mentiras no llegaste a las redes hablando la verdad por eso tú nunca has recibido mi apoyo ah que tú no necesitas que yo no cojo view son cacaras de aguacate que estoy cogiendo no son view mientras tanto yo estoy adelante que tú ojalá que tú crees un canal ahora mismo y que llegue a un millón de seguidores para darte duro entonces ahí claro pero dónde está tu público que tú dices él tiene manito si nos topamos en la calle y te voy a enseñar a ti que no es como tú dices oíste te voy a enseñar ojalá que cuando nos topemos nos graben y que lo suban para verte huyendo con tu patica renca que tú hablaste de una manuñeca te acuerdas entonces si el pie se te arregló ya tú estás en muleta con un tiro en un pie un pie más fino que otro ojalá que te haya arreglado que con esa renca te voy a poner en las comas te estoy hablando así porque tú me pediste location o sea que tú estás amenazando guillado oíste tú sabes que hay personas que se atreven ellos prefieren que lo maten por estar hablando por estar hablando mierda en las redes sociales como está hablando tú Eduardo Gómez brother cuando la mierda se acabe ¿qué tú ha hablado? yo te hago esa pregunta ¿qué tú ha hablado? ¿de quién tú ha hablado? que tú no me contestas mami tú eres que sabes qué contestas esto no es obligado lo que yo no me quedo dado es nadie sea por aquí o personal de nadie no puedo de una forma puedo ir a otra oíste que yo tranquilo estoy pero para igual yo ni cobarde no soy oíste ustedes están haciendo que alguna fiera se desacaten pero no son estas fieras son otras porque a mí solamente Dios me quita esta paz y esta armonía que él mismo me dio para bien de muchas personas hipócritas así como tú Eduardo Gómez entonces no vuelva a tocar teclas que que no son porque tú sabes del goma la gente que yo he de mentir y la gente yo he tirado y gente yo he tenido cosas con ellos por eso mira oye yo voy a dejar de tirarte del goma voy a dejar de tirarte ¿sabes por qué? porque el verdadero tigre y los verdaderos rabiosos que me han contestado a mí y que me han tirado a mí me han hablado que me iban a machetir aquí a falta colín para dame que yo peleo pero que yo el momento no que yo que que me ha afligido algo nunca se había tocado ese tema de Melville el patriarca porque que el verdadero tigre sabe que es así que yo siempre lo que fui un preso humilde y que cuando había que pelear peleaba y cuando había que pelear no peleaba pero nunca le tuve miedo a nadie y que nunca 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 fui un pájaro igual que tú entonces ahora tú le quieres poner ese apellido a Melville el patriarca ese apellido a mí no me sirve porque es que no es mío al que le sirve el apellido es a ti ¿entiendes? entonces cuando se acabe la baba y la y la mierda y la basura ¿qué tú hablas? que yo hablo de mí que yo hablo de mí que deje que sea otro que hable de mí yo hablo de mí pero que yo no hablo de mí diciendo que yo era di que di que el más psicópata yo hablo de mí diciendo yo estuve en Monteplata yo estuve en el Quiste no de una forma con ese con ese ego como tú con ese yoísmo vendele esa película a Guille TV que no te conoce y que tú dices que si eres sabioso o a un público tú te has engañado vendele esa película pero a los carceleros tuvimos títulos juntos no se la venda que nosotros la vamos a comprar pues sabemos que tú eres de mentira tú eres de mentira y a la pila fue que me que me que me con la pila fue que me llompió para que yo me tire el 15 con la pila y yo hablábamos como dos hermanos que siempre no hemos podido opiniones antes de arrancar antes de salir la gente nosotros no pedíamos opiniones pero no era que no se iba a arrancar es que nosotros nos poníamos de acuerdo porque cuando la pila me decía a mí que me iba a quedar atrás yo estaba seguro no podía tirar que él me iba a quedar atrás igual que si yo la pila me decía a mí que iba a arrancar él estaba seguro que atrás de él iba yo entonces por eso nosotros aprendimos a fusionarnos y a cuidarnos la espalda uno al otro de fariseo como tú Juan la pila Cieniguerro y Melvi el patriarca del mercado nuevo los dos hermanos de la asociación Ñeta oíste no confiábamos ni en Cieniguerro ni en Mercadero cuando se trataba del pellejo pensábamos ¿saben qué? en el pellejo él sí cuidaba y protegía a los cienigueros igual que yo a los mercaderos pero llegaba un momento que no queríamos en nadie nada más que él y yo después de Dios y por eso salimos vivos por eso nadie pudo ponerse un rango con nosotros mira si yo hubiese estado el 15 de aso con la pila se le tiraron mira no le pasa eso que a él le pasó o nos matan a los dos una de las dos ¿por qué no le pasa eso? porque él y yo iban a matar juntos además él sabe que a mí siempre me gustaron la banda y que a mí me gustaba siempre tener mi ejército y el ejército mío siempre apotaba a mí ¿entiendes? a él no le gustaba la banda porque él se siente muy seguro de él porque él sabe que él es yo soy seguro de mí también pero yo entendí en la cárcel de que en la cárcel no se pelea solo como yo entendí yo siempre tenía un ejército ahí cuando había problemas de un muchachito que peleen que peleen los Mónicas que ellos cuando había problemas de invernaduras van a pelear los hombres y él es cuadrón porque no era cuadrón de muchachos que teníamos eran cuadrones que se mataban con todo el mundo bajo la pila no era que la gente con la pila no peleaban fue que bajo la pila se le miraron oíste ahora otra cosa que tú dices que yo tenga envidia a ti claro tengo deseo de meter por el teléfono de que yo tengo envidia de que tú estás activo en la calle y que tú tienes tu vida entera cayendo preso envidia tienes tú envidia tienes tú que tener más mi brother de que yo gracias a Dios cambié y gracias a Dios no ando haciendo daño y que gracias a Dios yo no ando levantando falsa calumnia a gente diciendo fulano es pájaro sin ser pájaro diciendo fulano galletear sin galletearlo diciendo fulano es cobarde siguiendo guapo más que yo pero más cobarde aquel que dice que a mí me daban galletas sin dámela que yo era pájaro sin ser pájaro y más pájaro que yo es quien dice que yo era pájaro sin yo ser pájaro y yo no soy pájaro tú sabes porque tú sabes porque yo estoy diciendo yo estoy diciendo porque tú sabes que la verdad pica mira tú te inventaste porque yo te dije que tú te leviraste te robaste una arma al fin te y por eso te sacaron de la nación y como la verdad pica y duele mira como tú ha venido remeten contra mí porque yo siempre yo siempre he acabado contigo y tú nunca habías tocado ese tema de que yo soy pájaro porque ahora tocaste si te picó tanto arrácate si te picas arrácate arrácate heavy bien arracado que fue para que te pique que yo te di con el filtro ahora a mí no me lo es a mí no me pica porque como yo no soy de ahí yo te estoy contestando bacanamente porque yo no me quedo callado a nadie y cuando tú me vas a la calle tú haces lo que tú quieras si te da tiempo que ya tú me advertiste yo no soy delincuente porque tú me advertiste tú me advertiste pariguayo y por la boca muere el pez tú me amenazaste ya a mí yo no te amenazo yo lo único que estoy diciendo que tú vayas a hacer que lo hagas que no te detengas oíste no te detengas que el día que no veamos yo te empague y si yo te empague tú primero yo te voy a preguntar ¿qué te detuvo que no bregaste? y te doy tu Franklin Blasso pero con lo que tú tengas porque yo ando sin nada en la calle yo soy pariguayo ya yo sé que que el primer fundazo yo tenía tipo por la cabeza con esa ñeca tú y te tengo tú vas a rodar y de ahí yo me encargo de revisarte si tienes un cuchillo yo te planeo no te corto ni te puyo ni nada porque yo no me voy a enchargar por basura como tú si tienes una tabla le saco un cagador lo tiro y la desalmo y zumbo lo tiro y te doy un pedazo a ti y me llevo yo un pedazo de la tabla es que entre tú y yo el tíger soy yo no el pariguayo el pariguayo ¿tú sabes por qué tú eres el pariguayo? porque es que tú estás activo manito y eso da pena y vergüenza un muchacho joven como tú todavía con todo el futuro por delante mañana y yo mira le tiraron y le di un chumbimba porque estaba activo y le hallaban una granada una pistola una vaina que él mismo dijo que tenía una pistola en el contenido de IETV él mismo se chivateó coño es que tú no puedes aguantar esa boca que tú mismo dijiste que te sientas frente al detragamento con una tabla o con un cuchillo ¿eh? bueno señor bueno señor patriarca hasta aquí el contenido por hoy vamos a Eduardo Gómez tranquilo algo más que agregar al patriarca que usted le quiera decir a esa audiencia suya y a Eduardo Gómez cualquier cosa y también mismo el consejo positivo a la juventud señor patriarca si usted cree considera el lugar que está en las condiciones o disposición o disponibilidad de seguir abundando sobre el tema usted le puede decir par de cositas ya y tranquilo patriarca acuérdese que Guille TV es un entrevistador usted no lo puede para Guille muchas gracias Guille TV por permitir que Eduardo Gómez en tu plataforma se desahogue de tal manera mentirosamente pero todo va a ir de la vida gracias a la audiencia por mantenerme informado de que aparece cualquier basura por ahí en contra de Melvin el patriarca y esta plataforma me hacen llegar los los links lo veo muy bien entonces yo creo que esto es entendimiento vamos le quiero dar un consejo a la audiencia ¿puedo? señor Melvin sí 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 déle el consejo a la audiencia esta plataforma suya el patriarca muchas gracias un consejo a la juventud por favor no delincan saben que cómo está la calle cómo están las autoridades miren unos menores ahí que le dieron chumbimba porque no sé en qué estaban no estoy bien informado no me gusta abundar no me gusta hablar de lo que no sé los hombres no están sin a las mujeres por favor no permitan que ellas eh no permitan eh dejarse llevar el terreno cuando la mujer te la encuentre en cualquier cosa sea de verdad o sea mentira no le quita la vida por favor porque ahí usted está haciendo un daño múltiple está quitando la vida a ella también usted va para la cárcel en caso de que usted no le quita la vida y los niños eh quedan huérfanos ya no lo aceptan aunque usted salva 20 años de la cárcel el asaltante no salten por favor que eso es malo eso es malo no salten por favor se hacen a la persona y no delincan no delincan ustedes saben eh hoy no va a saludar no va a saludar si quiere saludar a cualquier persona señor patriarca puede hacerlo en este momento no 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 tengo nada que abundar no tengo nada que abundar porque eh no quiero no quiero saludar a nadie ahora mismo porque cuando estoy así un poco con la sangre caliente aunque no hay nada personal sé que esto es en las redes sociales no quiero no no me gusta estas cosas saludaderas porque sería como algo hipócrita de parte de Melvin el patriarca cuando me pongo a saludar gente donde no estoy ahora en condiciones hasta aquí yo te salen muchas gracias a la audiencia los quiero a todos saludos para todo mi público bueno ya ustedes escucharon aquí eh esta fue la versión de Melvin el patriarca la cual se desahogó satisfactoriamente con con Eduard Gómez la cual esta gente se han dicho de todo Eduard Gómez le dijo a Petro Prieto y el patriarca le dijo hasta los que van de comida los rezos igual se muera eh hasta aquí esta entrevista que le hicimos al señor Melvin el patriarca eh recuerde suscribirse a mi canal de youtube con Melvin el patriarca en instagram arroba Melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook en ticto Melvin el patriarca la juventud no delinca Melvin el patriarca eh les tenemos otra entrevista muy pronto bendiciones ¿Qué?